Ahora yo no entiendo, si la hija de Luciano no se la banca, Bárbara, ¿para qué va? Ella va por Luciano, son novios mi amor, ella trata de ayudarlo, ¿no? La hija de su novio tiene bulimia y Barbie quiere ayudarla. Los problemas vuelven a ser el menú del día. Barbie, yo sé lo que tengo que hacer y te ruego encarecidamente que no te metas en mis cosas. Martes 20, 30, son de 10. En el 10, todo para ver. Presenta Motociclo para Graciela Montaña. Atención chicos, llega para tu colección la quinta serie de dibujos animados de Tom y Jerry. Aparece el martes 20 junto con La Mañana. Resérvalo, se agota. Ahora no necesitas salir de tu casa para jugar al fútbol. Con Soccer Game, haces jugadas y goles tan espectaculares como tus ídolos. Soccer Game, viví toda la emoción del fútbol como si estuvieras en el Mundial. Desafía a tus amigos y mostrales tus habilidades dentro de la cancha. Soccer Game, la nueva manera de jugar al fútbol. Este jueves reclame con últimas noticias su horóscopo mensual y conozca a fondo a los virginianos, personas ordenadas, perfeccionistas y profundas. Resérvelo como siempre gratis este jueves con últimas noticias. El diario de la tarde. Por favor, Nano, por favor, no te vayas. No prives a esta vieja de verte cada mañana. Que yo me pase de aquí es lo mejor que le puede pasar a Camila. A Nano se le cierran los caminos. Llegar a Camila es imposible. Parece que sus fuerzas se extinguieran en la lucha por lograr su amor. Ok, puede ser que yo no tenga mi valentía. Tú te puedes casar con alguien que no quieres y también puedes aceptar un trabajo que te queda grande. Lunes a viernes 18.30, Nano. En el 10, todo para ver. Presente links tempest.